¡Hola brujas y magos! Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González. Ahí am Lucho González. Y bueno, aquí les estoy trayendo el video de hoy. Sí. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 9. Y nos quedamos en la tercera parte, ¿no? Tenemos que hablar con Filch. Y bueno, y ver qué onda. Y seguir buscando pistas sobre... Sobre Raquepic. Así que vamos a ver a ver qué tal. Bueno. Como verán, tengo una energía más. Porque acabo de completar una lección de vuelo. Así que ahora me doy 43, tengo 44. Y ahora tengo 64. Vamos a ir así. Bueno. Y vamos a hablar con Filch. Ay, carajo. Mientras... Ahí está. Acá. Pregúntale a Filch sobre los artefactos de maje tenebrosa de Raquepic. Vamos. Bueno, mientras vamos les quiero decir una cosa. O sea, en Instagram están sorteando unas energías. O sea, están sorteando una cantidad de energías. No sé cuántas. Pero, o sea, están sorteando. Y no solo unas energías. Sino que unos premios también. Unos trajes y eso. Así que es un sorteo. Es un sorteo. Ustedes pueden entrar al link. Al link que ponen ahí. Pero, les voy a decir una cosa. O sea, decía que, bueno, solo pueden participar personas que son residentes de Estados Unidos y Canadá. Bueno, obviamente ustedes pueden poner que sí lo son y registrarse igual. No pasa nada. Pero, pero bueno. Así que, no sé. Espero que tengan suerte. En fin. Vamos a... A visitar a Filch. Filch, Filch. Filch, Filch, Filch. Filch. Ah, es verdad que venía a comérula. Ya me reolvide. Típico. Cuando quiero que Filch esté en su oficina, no está. Pero él es nuestra única pista para encontrar los artefactos de Racky Pick. Así que tendremos que esperar a que regrese. Así que, ¿has hablado con tu hermano últimamente? Si es una manera indirecta de preguntar si mi hermano sigue investigando en el... Ah. Si es una manera de... Si es una manera indirecta de preguntar si mi hermano sigue investigando el que un asesino esté detrás de nosotros. Entonces no te preocupes. Sí lo está. Por favor. No me preocupo. Soy la bruja más poderosa de Hogwarts. Puedo enfrentar a un asesino. Solo me preguntaba si tu hermano mencionó si vendría de visita algún día. Sí, también dijo que te va a traer un ramo de rosas. Él no lo dijo. Y que te va a invitar a salir a comer. Pero eso no significa que me dejó a traer... ¿Y qué hay sobre mí? ¿Qué sobre ti? ¿Tu hermano dijo algo sobre mí? No, ¿por qué lo haría? Por... por nada. Lo sabía. Realmente te gusta mi hermano, ¿verdad? No seas estúpido. Lo único que me interesa es vengarme de Racky Pick. Sí, se nota. De todas maneras, ¿a ti qué te importa? Pensar que siento algo por tu hermano te pone celoso, ¿no es así? No, querida. Pero por favor, si vos a mí no me gustas. Hace lo que quieras. No estoy celoso, Merula. O sea... Hace lo que quieras. Lo que sí te voy a decir, bueno, espero que él te dé bola, ¿no? Te creo tanto como creo que Trillawen es una vidente real. Ignóralo todo lo que quieras, Merula, pero no funcionará. No me rendiré hasta que admitas que te gusta mi hermano. Está bien. La verdad es... Ahí llegó. Mira lo que tenemos aquí, señora Norris. Un par de problemáticos tratando de... Tramando algo. Ah. Un par de problemáticos tramando algo que, sin duda, no es bueno. Oh. No estamos aquí para causar problemas. No lo creo. Parece que conspirar para que tu hermano... Parece que conspirar para que tu hermano regresara a la escuela no fue suficiente, ¿eh? Ahora fuiste e involucraste a una de tus amigas en tus planes. No somos amigos. Amigos, co-conspiradores, cómplices, como sea que ustedes le llamen a esto. Para mí, los dos son culpables. Quiero que me expliquen por qué entraron a mi oficina. La colección de artefactos de magia tenebrosa de Rakipik no está en el salón de defensa contra las artes oscuras. Pensé que sabría lo que pasó con ellos desde que Rakipik dejó su puesto. Por supuesto. Después de todo, soy el celador. ¿Dónde están? Creo que puedo decirles dónde están los artefactos de magia tenebrosa. Sí, más vale que abres, señor. O le arranco todo el pelo. Bueno, en fin. Hablé. Voy a decirle un poquito. Bye. Me encanta que hubiera una hora. Vamos. Y bueno, y en el sorteo había gente que decía ¡Ay, ojalá sea yo! No. Ojalá sea yo. Es que estoy grabando la serie. Bueno. En fin. Bueno, Infein. Si ustedes también participan, les deseo mucha suerte. Y bueno, ojalá que lo consigan. Sí, me haría muy feliz que lo consigan. Ojalá. Bien. El salón de Rakipik ya era un desastre antes de que yo llegara. ¿Qué onda? Pasó el tornado. Y chao. ¿Así que los profesores les dijeron que les dejara los artefactos de magia tenebrosa de Rakipik a ellos? Así es. Y estoy seguro de que los tienen en un lugar seguro. Lejos de sus asquerosillas manos. Así que deberían dejar lo que sea que estén trabando. Ay, pero si yo me saniticé. Ahora, salgan de mi oficina. La señora Norris y yo tenemos cosas importantes que hacer. Está bien. Tenemos que hablar con un profesor. Uno que pasó su verano buscando a Rakipik y quizá le interesen sus cosas. Ojo, loco, Mudi. Bien. Ah, snap. Ven al salón de pociones para terminar con esto pronto. Ah, ok. Bien. Bueno, ahí me llevo la pesada de Mérula para allá. ¡Yay! ¡Energía! Ciprian Yubul. El único árbitro de Quidditch que se sabe murió en un juego de Quidditch. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno. Pobrecito que me va a dejarse. Vamos. Ya estamos cerca del capítulo 10, ¿eh? Yo creo que mañana lo... No, mañana no sé, pero el... El jueves a lo mejor... No, el miércoles, digo. El miércoles quizás. Será mejor que esto sea importante. Como pueden ver, estoy un poco ocupado. Preparame Veritaserum. ¿Verdad, profesor? Impresionante como siempre, Snide. Es correcto. Preparo Veritaserum. El suero de la verdad más poderoso que existe. Sí, como si fuera el lazo de la justicia, pero... En poción. No creo que el Veritaserum sea importante... O sea... No creo que el Veritaserum sea suficientemente fuerte para que Merula admita que le gusta a mi hermano. ¿Por qué me interesa tu... ¿Por qué no me interesa tu hermano? Eso dices, pero tus mejichas sonrojadas dicen lo contrario. Así que puedes ponerte rubor y... Y bueno, y tratar de ocultarlas. No me sonrojé. El calor del caldero lo causó. Muy graciosa. Suficiente. Hablen de sus tonterías en otra parte. Espere, profesor. Realmente necesitamos su ayuda. Buscamos la colección de artefactos de magia tenebrosa de Rackepic. Finch dijo que los profesores los tomaron de salón de defensa contra las artes oscuras. Y ya que usted ha estado buscando a Rackepic, pensé que quizá los tendría. ¿Y por qué están tan interesados en encontrar los artefactos de magia tenebrosa de Rackepic? Creo que Rackepic podría venir por ellos. Parece que está a punto de encontrar la última bóveda maldita, pero antes necesita estos artefactos. Si son necesarios para encontrar la bóveda, eso explicaría las maldiciones. ¿Maldiciones? ¿Qué maldiciones? Si eso me salva de sus miles de preguntas y los saca de mi salón, les diré lo que sé de los artefactos de magia tenebrosa de Rackepic. Ok, va. Hable. Le pongo un arma en la cabeza y va a hablar. Ok, va. Bueno, ahí la tienen a la médula... Narcisa, ¿no? O sea... Sí, le gusta. Ya, Pagar es una salida, che. Un viaje. Pagar es un viaje. A Jacob y a ella. Y chao, y me lo saco de encima. No, igual primero hay que terminar con la... Primero quiero terminar con la maldición. Después ya tendré el tiempo para su... Sus lujos. Ahí creo que voy a estar todo, ¿eh? Publicidad, ya regreso. ¿Podría uno de estos artefactos ser la llave para entrar a la última bóveda maldita? Ahí... Ahí terminamos. Así que Rackepic maldijo sus propios artefactos para que las personas no los alteraran. Sí, descubrí eso cuando investigué sus pertenencias mientras daba clases aquí. Aunque no pude analizarlas a fondo hasta que... Hasta ahora que desapareció. Intenté romper las maldiciones. Pero se trataba de una extraña magia tenebrosa. ¿Puedo intentarlo? Si yo no puedo romperlas. Te aseguro que también están fuera de tu alcance. No si lo hacemos Merula y yo, puedo... Tienes razón. Bueno, vamos a hacerlo Merula y yo así sumimos la... Esto. La confianza. Para mí solo quizá. Pero si Merula y yo trabajamos juntos, sé que podremos romper las maldiciones. ¿Snydy y tú trabajando juntos? ¿Voluntariamente? No quiero hablar de eso. Entonces, si usted no pudo encargarse de los artefactos de Racky Pig, ¿quién pudo? La única persona de esta escuela con el poder de hacer tal cosa solo es el profesor Dombrendor. ¿Qué es el profesor Dombrendor con ellos? No sé. Tendrán que preguntarle eso a Dombrendor ustedes. Oh, y otra vez a la oficina de Dombrendor, la puta madre. Oh, falle. Hay mucho de acá hablar. Ven a mi oficina tan pronto como puedas. Bueno, vamos a... Primero permítanme porque voy a hacer una pausa para agarrar energías por toda la escuela. Y continuamos. No se muevan. Bueno, a ver quién encontró mi hipogrifo durante este fin de semana. Seis energías. Me gusta. Bien. Bueno, ahora voy a... Voy a mandar... Una criatura escurridiza. Bueno, ahí te mando el escarbato. A ver. Escarbato se ve alegre ahora mismo. Muy bien. Continúo. Bueno, muy bien. Aquí ya hemos terminado. Así que bueno, vamos a ver aquí qué ganamos. Ok. Ah, hey. Más energía. Me gusta. Total tengo 73. Ya. Me gusta, eh. Ay, mira dónde me estoy yendo a la mierda. Aquí. Vamos. A la dirección. Al castigo. No nos llamaron nunca a la dirección ustedes. A mí sí. Mil veces. Pero no para castigarme, sino para... Bueno, para echarlo. Profesor, nosotros... Vinieron a buscar los artefactos de magia tenebrosa de Rocky Piclose. ¿Cómo lo sabes? Filch me dijo que buscaron los artefactos en su oficina. Ay, ese señor. Qué buchón. Supuse que solo era cuestión de tiempo para que su búsqueda los guiara hacia mí. Sí, Snap también nos dijo. Lo que Filch quizá no le dijo es que Rocky Piclose está buscando esos artefactos de magia tenebrosa. Si los encuentra, estará más cerca de encontrar la última bóveda maldita. ¡Debemos detenerla! Y lo haremos. En cambio, tú, deberías concentrarte en tus estudios. Pero si ustedes no hacen nada, eh, si yo no intervengo. O ya olvidaste la conversación que tuvimos sobre ordenar tus prioridades. No lo olvidé. Eso fue sobre las bóvedas malditas. Recuérdemelo de nuevo. Eso fue sobre las bóvedas malditas. Siendo honesto, profesor, usted me aconsejó no investigar la maldición de la estatua y las bóvedas malditas. Y técnicamente, intento encontrar a Rocky Piclose. No la última bóveda. Esa manera de hablar quizá te haga destacar en Wissengamot algún día. ¿Qué es eso? Pero me temo que no te pueda salir de esta hablando. ¡Ah! ¡Te lo merecías, González! No creas que tu obsesión de encontrar a Rocky Piclose ha desaparecido. Ha pasado desapercibida, Snide. ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre le estaré mal a esta. Pero planeo dejar ese sermón para otro día. Debo decir que la venganza es un terrible desperdicio de talento. Deberían de recordar eso. ¿Nos va a castigar, profesor? Al contrario. Voy a decirles lo que hice con los artefactos de magia tenebrosa de Rocky Piclose. ¿Lo hará? ¿Por qué? Todo se aclarará después de que hablemos. Ok, bueno. Tráiganos un té. Que esta charla va a estar chévere. Bueno, y ahora sí me va a gastar toda la energía, supongo. Voy a darlo todo. ¡Apuesten! Antes que nada, hagan una pausa en el video. Bien, hagan una pausa y ahora les voy a preguntar. Les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes se creen que piensan que me va a sobrar energía o que voy a gastar toda la energía? ¿Gasto toda o me sobra? Hagan sus apuestas en el video, por favor. Escriban. Y ahora continúen viendo. No vale ver la respuesta, ¿eh? Antes. Ok. Vamos. Vamos. Cinco. 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 Yo creo que alcanza Llegamos justo Llegamos clavando clavos Bueno, como se diría aquí donde estoy yo Pero Bien Si, llegamos, llegamos Sobra La respuesta era que sobra Así que felicitaciones a todos los que pusieron que sobra Bien ¿Por qué haría eso, profesor Dumbledore? Así que llevó los artefactos de Raquepic a su oficina Para poder estudiarlos Pero los guardó en el Ministerio de Magia Mientras se encargaba de otros asuntos ¿Por qué haría eso, si los artefactos se encuentran en el Ministerio de Magia, entonces? Están a salvo de cualquiera que quiera ponerles una mano encima Incluyendo González y Snide Los de buenas intenciones Entonces, ¿Por qué no invito contarnos sobre los artefactos de Raquepic en absoluto? ¿Por qué no solo negarse a hablar? Para que nos diéramos cuenta de que no hay oportunidad de encontrarlos y suspendiéramos la búsqueda ¿No es así, profesor? Lo que Patricia Raquepic les hizo no fue justo Nadie debería sufrir una traición como esa Pero les puedo asegurar que obsesionarse con Raquepic no les hará nada bien Los artefactos de Magia Tenebrosa están a salvo en el Ministerio No hace falta que nos obsesionemos con Raquepic O sea, por más que no pensemos en Raquepic Ella juró vengarse y va a venir a atacarnos Entonces nosotros no podemos bajar la guardia y pasar desapercibidos y como si nada O sea, tenemos que estar atentos porque puede atacar en cualquier momento No es que nosotros estamos obsesionados porque Ay, bueno, nos queremos vengar y todo Sí, además de que nos queremos vengar, por supuesto Pero más allá de eso, de que nos queremos vengar Obviamente ella nos va a atacar en cualquier momento ¿Entiendes? O sea, no es que No es que tengamos ganas de obsesionarlos Es el tema, estamos alerta nada más En lugar de preocuparte por ellos Por Raquepic, las bóvedas malditas o incluso de la maldición de la estatua Únanse al club de pociones Prueben las gragueas Bertie Boot Disfruten una cerveza de mantequilla Hagan amigos Sería una pena que su obsesión les haga perder uno de los mejores años de su vida No, gracias profesor, pero no puedo relajarme O sea, me encantaría Pero cuando todo esto termine, ya habrá tiempo Entiendo profesor, prometo ir a la biblioteca después de esto Me alegra escuchar eso ¿Y tú, Snail? No ¿Me estás diciendo que disfrute y pretenda que nada ocurrió? No lo haré, no puedo Muy bien, así se habla Quizás tú seas un combar Quizás tú Quizás tú seas un cobarde, González Pero yo no me rendiré hasta que Raquepic reciba lo que se merece Contigo o sin ti Mirula Disfruta tu visita a la biblioteca, González Mientras estudias, me prepararé para lo que necesite hacer Para lo que se necesita hacer Ahí va Y se fue Bueno Como verás no es cosa mía nada más Así que si ella va a seguir Yo también estoy dispuesto, no me importa No me interesa Tengo que ver a alguien sobre un asunto de un murtelap Pero me encantaría salir después de esto Ok, bueno Vamos a salir con Tulip Ay, qué lindo Bueno Vamos a Ok, vamos a hablar con Tulip Pero mañana Entonces ya mañana terminamos el capítulo Confirmado, confirmado Mañana martes terminamos el capítulo Esperen ahora les voy a confirmar Sí, mañana martes terminamos el capítulo ¿Por qué? Porque bueno Voy a hacer el encantamiento para conjurar pájaros Que es una lección de transformaciones Así que la voy a hacer a la madrugada Y ya para mañana va a estar desbloqueada Porque como verán Ya desbloqueé la lección de vuelo Y bueno Ya para mañana entonces la voy a terminar La voy a desbloquear Y solamente nos quedaría Hacer la última parte de este capítulo Así que mañana Hacemos la última parte Y probablemente ya pasemos al capítulo número 10 Así que Mañana mismo Mañana iniciaríamos el capítulo número 10 Oh my god Así que bueno Nada ¿Hay misiones ahí? A ver, voy a chusmear Ganar un partido de Quidditch Ah, bueno Eso te daba Miren Si jugaba un partido de Quidditch Me daba 8 energías Más 4 en total 12 Bueno Pero hoy Hoy sobró Así que bueno En fin Nada Ahora voy a cortar Porque me está haciendo esperar Y ya Ya está O sea Llevo como 23 minutos Así que bueno Ya creo que es suficiente Así que bueno Nada Chicas, chicos Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Si les gustó Por favor no olviden dejar su like en el video También no olviden comentar A ver que les ha parecido Compartan el video Por todas sus redes sociales Así me ayuda muchísimo Difundirlo y a viralizarlo También no olviden Suscribirse a mi canal Suscríbanse Así se suman a este hermosísimo fandom de Harry Potter De verdad Así que acompáñenos en esta aventura Que hasta romper la maldición No paramos Y también no olviden Activar la campanilla Así no se pierden Cada vez que Lucho González Sube un nuevo video A su canal de YouTube Así que ahora sí Dicho y hecho Todo esto Será Hasta mañana No 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 Gracias por ver el video